La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Luego que Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán, el Espíritu Santo lo condujo al desierto para que fuera tentado por Satanás. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús, nos volvemos a ver. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en paz y come. Porque si sigue como estas, entonces irás de ajo. No solo del pan vive el hombre, también de la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, danza. No temas Jesús, anda, porque los ángeles de tu padre vendrán y con sus palmas te ayudarán. Pues, no pasé como recibió el profeta. También no está escrito, no tentarás al Señor. Te daré todas estas riquezas y el honor que merece como ser dueño de todos estos imperios. Si te postras ante mí y me adoras, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¡Aaah! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Mi señor Si quieres Puedes curarme Si, Quirero No, maestro No lo toques Es un leproso y está impuro Quedas limpio Es un leproso y está impuro Quedas limpio Quedas limpio ¡Miren todos! ¡Miren! ¡Es un milagro! ¡Miren todos! Gracias, Maestro. No digas a nadie sobre esto. Más bien, preséntate al sacerdote y lleva contigo una ofrenda así como lo manda Moisés. Cuando un leproso sana, así comprobarán lo sucedido. Gracias, Maestro. ¡Miren todos! ¡Es un milagro! ¡Estoy limpio! ¡Que viva nuestro Rey! 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 ¡Que viva el tren! ¡Que viva el tren! ¡Que viva el tren! ¡Mantos! ¡Manda a esa gente a callar! Si lo mando a callar, las piedras hablarán por sí solas. ¡Que viva el tren! ¡Que viva el tren! ¡Que viva el tren! ¡Su atención! ¿Quién es ese tal Nazareno? Del que todos hablan. He visto que tiene muchos seguidores dentro del pueblo. Y no quisiera que se arme alboroto alguno. Y mucho menos informar a mis superiores. Eso no va a ser necesario. Eso espero. Y que sea pronto. Debemos entramar un plan para matar al tal Jesús. ¿Por qué no aprovechamos las fiestas? No. En las fiestas no. Podría almarse un escándalo. Y eso no nos conviene. He encontrado algo nuevo en los papiros. Que no puede ser útil. Nos vemos. No. No. Maestro. Hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés dice que debe de morir apedreada. Sí, es verdad. ¡Sí, es verdad! ¡Sí, debe de morir! El que esté libre de pecado. ¡Sí, debe de morir! El que esté libre de pecado. ¡Que tire la primera piedra! Mujer... ¿Y dónde están los que te acusan? ¿Se han ido, señor? ¿Alguien te acusó? No, ninguno. Yo tampoco lo hago. Vamos. Vete y no vuelvas a pecar. No. 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 se quedan ahí. La nueva condición del hombre es peor que la pobreza, y esto es lo que le pasará a esta generación perversa. Maestro, nosotros sabemos que hablas y enseñas con eterna red, que no te fijas en las condiciones de las demás personas, sino que enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿está prohibido pagar el impuesto a César, sí o no? Muéstrenme una moneda. ¿De quién es esta cara y el nombre de esta moneda? ¡De César! Pues entonces, den al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Todos ustedes caerán esta noche, y no sabrán qué pensar de mí, pues dice las Escrituras, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos tropiecen y caigan, yo nunca vacilaré. Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Aunque tenga que morir, yo nunca renegaré de ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédense aquí, mientras yo voy más allá a orar! ¡Vamos! 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 Siento una tristeza. Siento una tristeza de muerte. Padre, aparta de mí esta copa. Si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, aparta de mí esta copa. De modo que no pudieron estar despiertos ni un momento. Vamos, orren, para que no caigan en tentación. Padre, aparta de mí esta copa. 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 No puede ser apartada de mí sin que yo la beba. Padre, aparta de mí esta copa. Padre, aparta de mí. Padre, aparta de mí esta copa. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Vamos. Padre, aparta de mí esta copa. Padre, aparta de mí esta copa. Padre, aparta de mí esta copa. ¡Mira! ¡Es Judas! Sálvese, maestro. Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre. ¡Gualdia, arréstenlo! ¡Pedro! Guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada muere. ¿No crees que llamaría a mi padre y él al momento mandaría dos ejércitos de ángeles? Pero no se cumplirían las escrituras, y así debe de ser. ¡Milagro! 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 ¿Por qué han venido a buscarme con espadas y palos como un ladrón? Si me sentaba con ustedes diariamente en el templo a enseñar, y no me detuvieron. Pero todo esto está pasando para que se cumplieran las escrituras proféticas. ¡Vamos! ¡Suéltelo! ¡Es a mí a quien quieren! ¡Guardias! ¡Arréstenlo! ¡Sí! ¡Arréstenlo! ¡Sí! ¡Arréstenlo! 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 ¡Este hombre ha dicho que puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tan solo tres días! ¡Acercadlo a mí! ¿Acaso no tienes nada que responder? ¿Qué es todo esto que declaran en contra tuya? ¡Habla! Como lo hacías en Galilea y en la sinagoga. Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y les anuncio también que a partir de hoy verán al Hijo del Hombre sentado sobre la derecha de Dios Padre Todopoderoso y bajando sobre el cielo. ¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos si ustedes mismos acaban de presenciar estas palabras tan escandalosas? ¿Qué les parece? ¡Rosquímelo! ¡Levántenlo! ¡Llevadlo al patio! Mañana a primera hora lo llevaremos ante la presencia de Pilato. Él le juzgará. ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Aquí está el rey de los judíos! ¡No eres el rey! ¡Salve el rey de los judíos! ¡Brindemos por el rey de los judíos! ¡El rey de los judíos! ¡Vámonos! ¡Salve el rey de los judíos! ¡Vámonos! ¡Tú también serías a Jesús, el Galileo! ¡No entiendo lo que dices! ¡Este hombre también andaba con Jesús de Nazaret! ¡No! ¡No conozco a ese hombre! ¡Ni siquiera puedes negarlo! ¡Se denota en tu forma de hablar! ¡Maldición! ¡Cuántas veces tengo que decirle que no conozco a ese hombre! ¡No conozco a ese hombre! ¡No conozco a ese hombre! ¡Maldición! ¡Te he negado! ¡Maldición! ¡Te he negado, maestro! ¡Perdónenme, maestro! ¡Maestro, perdónenme, maestro! ¡Maestro! ¡Perdóname! ¡Vamos, muévete! ¡Vina! ¡Maestro! ¡Perdóname! ¡Maestro! ¡Perdóname! ¡Maestro! ¡Perdóname! 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 ¡Binc 받고! ¡Maestro! ¡Que no pierdo! ¡Aquesto 9! ¡Toque. ¡Eseen Guardia, ¡emanjalo! ¡Eseen Guardia! ¡La Junta! ¡Que no perdóname! ¡Aquestro 9! Todo este escándalo en mi residencia. Su majestad, este es el hombre que se hace llamar el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Acaso no escuchas todos los cargos que hacen en tu contra? Su majestad, este es costumbre que para las fiestas de Pascua liberes a un prisionero. ¡Vamos! ¡Queremos a Barrabás! ¡Sí! ¡Queremos a Barrabás! ¡Barrabás! ¿A quién quieren que reje libre? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¡Barrabás! ¡Barrabás! Esposo mío, no te metas con este hombre, porque él es un santo. Anoche, tuve un sueño horrible por causa de él. Ve a tu habitación. Vuelvo y les pregunto. ¿A quién quieren que deje libre? ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús? ¡Vamos! ¡Rucifícalo! ¿Qué maldad ha hecho? ¡Rucifícalo! Silviente, traedme agua. Me lavo las manos. No soy responsable de la sangre derramada por este hombre. Eso es cosa de ustedes. ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos! ¡Liberad a Barrabás! ¡Y azoten al Cristo! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Vamos, avanza, rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Camina! ¡Ey! ¡Es aquí el rey de los judíos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el rey de los judíos! Vamos a darle la bienvenida que se merece. ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Era que lo azotaran! ¡No que lo mataran! ¡Idiotas! ¡Levántenlo! ¡Busquen la cruz de Nazareno! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Avanza! ¡Dos la tengas! ¡Camina, rey! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Levántate, rey de los judíos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza, rey! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡No! 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 ¡ ¡No te le traigas! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¿Qué haces, mujer? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡No! ¡Vamos! ¡Levántate, rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levanta la cruz! ¡Toma! ¡Camina, rey! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Camina! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Camina, rey! ¡Muévete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mina, rey! ¡Muévete! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Por qué no la tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mírenlo todo, rey! ¡Ja, ja! ¡Vamos, rey de los judíos! ¡Ya te he dicho que te detengas! ¡Vamos! ¡Ruébete el rey de los judíos! ¡Ruébete el rey de los judíos! El rey de los judíos ¡Ru Pol. Y��ún. Fue alrededor de concerts con 8 super이트니atones o eso incluso más unos días de las esm 사람들. Acerca. ¡Algo de 때 que eres de la oceansxpera! ¡Consumята! Succopar. Acerca va con tu Fragen. Amén. Miren todos, ha salvado a otros y no puede salvarte a sí mismo. Que es el rey de Israel que baje ahora de la cruz. Y así todos creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Y si Dios lo ama, que lo libre. Puesto que él mismo ha dicho, yo soy el hijo de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A dónde van? ¡Guardia! Déjala pasar. Es su madre. Hijo mío, carne de mi carne. ¡Sacre de mi sangre! ¡Sacre de mi sangre! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡He ahí a tu madre! ¡Vamos! ¡Lévatela! ¡Ya está bueno! Tengo sed Tienes sed Aquí está tu agua rey de los judíos Bebe Madre En verdad tu eres El hijo de Dios Porque no te salvas Y no salvas a nosotros También Tú Cállate Puesto que nosotros Tenemos razón para estar aquí Pues que Pues este hombre no Señor Acuérdate de mí Cuando estés en tu gloria Te aseguro Te aseguro Que a partir de hoy Estarás conmigo en el paraíso Padre ¿Por qué me has abandonado? Ya todo está consumado Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu ¡Ahora! 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 En verdad, este hombre era hijo de Dios y nosotros lo matamos. Déjalo pasar. Guardias, entrégale el cuerpo de Jesús. Busca la escalera. Mantillo. Busca la escalera. Busca la escalera. Busca la escalera. Est gripe. Personas de tus manos. Control nosalan Kingianitas. Busca la escalera. Sedolas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. 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 Gracias.